En la que sigue tenemos cómo vamos con eso, 140 mil trabajadores al 27 de mayo han obtenido algún tipo de apoyo para el pago de sus hipotecas, 57 mil trabajadores tuvieron una combinación del seguro de desempleo y el diferimiento de pagos, 55 mil sólo solicitaron el seguro de desempleo y 27 mil obtuvieron sólo prórroga o solicitaron así sólo prórroga para sus créditos, en total 140 mil familias, hoy tienen la tranquilidad de poder transitar la emergencia sanitaria. En la que sigue tenemos los datos de contactos, lo pueden tramitar a través de mi cuenta.infonavit.org.mx y ahí todos los trabajadores.